Hola chicos, si muy buenas, hoy os traigo un video super improvisado pero al mismo tiempo super importante son consejos prácticos de que hacer y como comprobar si está todo bien cuando compráis una cámara DSLR de segunda mano vamos allá quería hacer un video para contaros un poquito sobre, o sea daros unos cuantos consejos prácticos para los casos cuando queréis comprar una cámara de segunda mano hay un montón de páginas web que ofrecen este servicio, no hace falta mencionarlas porque las conocéis todos y en los diferentes países son diferentes pero lo importante es fijarse en varios aspectos muy específicos que seguramente algunos de ellos no te van a sonar, no los habrás escuchado prácticamente bien, lo primero es ver el, y este es el único que no es tan práctico relacionado con la cámara pero el primero es fijarte en el perfil del usuario, si tiene foto de perfil, si tiene muchos datos puestos porque si no los tiene es muy probable que sea algún tipo de engaño, tienes que tener cuidado con este tema luego vamos a los consejos ya un poquito más sobre las cámaras esta es mi cámara con la que yo trabajo, la 5D Mark III es una cámara que visualmente parece ser que está en perfectas condiciones y precisamente por esto es un buen ejemplo, porque está muy lejos de las perfectas condiciones tiene muchos fallos y te voy a explicar ahora mismo como detectarlos en primer lugar, sin quitar la tapa de la cámara enciéndela y con ISO 100 haz una foto, simplemente presionas el botón y haces una foto después visualiza la foto y presta atención si hay algunos píxeles de colores diferentes si estás en ISO 100 debería de ser todo totalmente negro si hay algunos píxeles de color rojo, blanco, amarillo, verde o algo parecido es que son píxeles que ya fallan tienes que tenerlo en cuenta esto no significa que la cámara ya es inutilizable pero tienes que tenerlo en cuenta porque es un problema considerable siguiente paso ir a modo AV y cambiar la exposición a menos dos pasos por ejemplo y hacer otra foto en esta foto si puede ser hacia el cielo mucho mejor porque vas a poder notar y haciendo zoom en la pantalla de la cámara vas a poder notar si la cámara si el sensor tiene algún tipo de motas de polvo más grandes porque las más pequeñas no se ven de esta forma para ver las motas de polvo más pequeñas tienes que poner un objetivo que ahora mismo no traigo tienes que poner un objetivo poner otra vez exposición a cero y disparar a F8 F16 algo parecido y revisar otra vez la foto si ves circulitos pequeños un poco más oscuros esos son motas de polvo no es un problema grave a diferencia de los píxeles que fallan eso no es un problema grave porque se puede limpiar el sensor pero si es importante saberlo porque si hay motas de polvo significa pues que que está un poco más sucia la cámara y no la han cuidado mucho entonces después tienes que tener en cuenta que tienes que limpiarla yo personalmente no limpio muy menudo mi cámara pero se nota cuando hay motas de polvo ¿de acuerdo? estos son los consejos que te doy respecto a hacer fotos simplemente lo siguiente es poner la cámara en modo de prioridad de apertura si no tienes mucha experiencia o si tienes más experiencia en modo manual llevarte un objetivo lo más luminoso posible que tengas en plan 1.8 1.4 incluso si tienes 1.2 montar el objetivo en la cámara y hacer varios disparos con la apertura más abierta posible enfocando con un único punto de enfoque de esta forma vas a poder comprobar si la cámara enfoca bien esto es súper importante porque como falle en esto ya es un problema grave es muy grave porque te va a costar muchísimo dinero repararlo ahora vamos a otros aspectos totalmente diferentes el aspecto físico el aspecto externo de la cámara es muy simple de unas simples fotos puedes ver si está bien o no está bien en mi cámara por ejemplo hay algo que de esta forma no vas a poder notar pero mirándolo desde un ángulo específico vas a ver que esta esquina está rota la esquina del cuerpo de la cámara pero si yo hago la foto de una forma un poco más rara en plan desde abajo esta ruptura no se va a ver en la foto tienes que tener cuidado con esto pero lo siguiente y más importante y es por eso que tienes que quedar con la persona que te vende la cámara para poder probarla olvídate de esto de comprarle que te la envíen por mensajería y que te llegue a casa porque tienes que hacer estas pruebas junto con la persona para demostrarle si algo va mal siguiente punto enciendes la cámara y empiezas a cambiar todos esos ajustes que tienen botones externos como por ejemplo tipo de disparo que es disparo único disparo en serie y este tipo de cosas ISO diafragma velocidad probar todo esto porque mi cámara por eso os digo que es un ejemplo perfecto ya que tiene un botón este concretamente que está está atascado de tal forma que está todo el tiempo presionado esto me impide cambiar de la forma normal la ISO porque cuando presiono el botón de la ISO lo que pasa es que al soltarlo vuelve a su estado normal ya que la cámara detecta que hay otro botón presionado todo el tiempo esto me crea muchas dificultades y para cambiar la ISO tengo que mantener el botón de la ISO presionado girar el botón y todo este rollo de esta forma puedes comprobar si tiene defectos parecidos en mi cámara los hay por eso te lo digo pero si no haces estas pruebas puede que no te des cuenta si estás por ejemplo en modo automático e intentas cambiar las cosas puede que no toques ciertos botones y no darte cuenta de que algo falla si es una cámara de diferentes ranuras comprueba que ambas ranuras funcionen bien si es por ejemplo como la 5D Mark III con dos ranuras diferentes para tarjetas CF o SD lleva las dos tarjetas porque concretamente en mi cámara la ranura de SD no funciona la CF funciona perfectamente pero si tú simplemente llevas una tarjeta de CF o yo te pongo la mía y la pruebas no te vas a dar cuenta de esto hasta que no llegues a casa y después puede que no me encuentres más para solucionar el problema otra cosa que es buena idea comprobar es la velocidad de ráfaga si hay algo que frena la cámara o va todo bien es muy raro que haya algún problema de este tipo pero de todas formas no cuesta nada comprobarlo simplemente la pones en modo ráfaga y disparas una de las cosas que determinan el estado de una cámara es igual que en los coches cuántos kilómetros tiene el motor ¿no? porque sean 100.000 150.000 200.000 o 300.000 y en base a esto se establece también el precio porque se calcula aproximadamente qué tiempo de vida le queda a este coche de la misma forma en las cámaras tenemos un un número de disparos aproximado que suelen aguantar según el modelo de esta cámara hay una página web que le he mencionado en un vídeo hace muchos años donde podéis comprobar cada modelo de cámara de media cuántos disparos puede hacer pero ¿cómo puedes saber cuántos disparos tiene esta cámara? en la gran mayoría de los casos cuando buscas cámaras de segunda mano la persona que la vende te va a poner cuántos disparos tiene sin embargo esto no puedes comprobarlo mirando la cámara no hay forma lo que sí puedes hacer es llevar tu ordenador portátil e instalarte un programa que te dejo en la descripción es un programa que he encontrado y es gratuito súper simple de utilizar con este software conectando la cámara por USB al portátil el software te puede decir cuántos disparos tiene esta cámara en concreto y puedes hacerte una idea de si está más o menos por la mitad de su vida útil o está ya al límite y dentro de poco te vas a quedar sin cámara entonces todo esto vas a poder comprobarlo algo adicional que es importante mencionar también es la batería fíjate por ejemplo esta tiene rendimiento de recarga a tres rayas verdes esto no depende ni de la carga actual de la batería ni tampoco de si la batería es original o es china fíjate esta batería concretamente es china si de verdad da igual si es original o china depende del uso que se le ha dado por ejemplo en este caso vamos a ver que tenemos solo dos rayas verdes y es una batería original pero que tiene dos años de acuerdo esa es la batería que utilizo que me vino con la cámara 70D con la que estoy grabando el vídeo pero y que pasa con la batería que me vino con la 5D Mark III pues fíjate esta es una batería original a una raya roja está mal está muy mal ya estos han sido los consejos principales que se me ocurren a mí en el caso de que quieras comprar una cámara de segunda mano ten en cuenta que tampoco es tan peligroso hacerlo siempre y cuando hagas estas pruebas para asegurarte de que no están intentando timarte todo el resto si está bien pues adelante compra esta cámara y disfrútala porque puede que te salga mucho más rentable comprarla de segunda mano que una cámara nueva que vale muchísimo más dinero de acuerdo espero chicos que este vídeo os haya sido útil si tenéis alguna pregunta específica y adicional me la podéis hacer en los comentarios e intentaré responderos lo antes posible de acuerdo esto ha sido todo para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao